Estamos recorriendo los lugares y las vivencias de nuestra provincia, las historias de vida en nuestra tierra. Gente de mi pueblo, conduce Gustavo Luna. Muchos conocen que el caviar es un manjar natural que puede producirse en forma controlada. Esta, Esturiones y Caviar Sociedad Anónima, optó por radicarse en Anillaco y realizar una inversión importantísima, generando trabajo genuino y apostando a La Rioja y su gente. Mi nombre es Eider, Eider Angulo Mina, soy de nacionalidad colombiano. En este momento nos encontramos en la planta de producción de Esturiones, en Anillaco, La Rioja, Argentina. Nosotros tenemos en este momento tres especies de Esturiones, que son el Baeri, tenemos otra especie que se llama Beluga y otra especie que es Ocetra. En este momento nos encontramos produciendo esas tres especies de un valor comercial, tanto de su carne como de su hueva, que es el producto que vamos a comercializar en mayor proporción, que es el caviar. El kilo de caviar aproximadamente entre dos mil y tres mil dólares el kilo de caviar. Bien. ¿Cuándo comienza la producción del caviar en esta planta? Bueno, eso depende del tipo de especies. Son especies que tienen un tiempo de maduración tardía, a veces de cuatro o seis años. Entonces, durante ese proceso se llevan a cabo otra serie de procesos, valga la redundancia, para poder llegar en ese momento para la comercialización del caviar. Aproximadamente, a partir de los cuatro o cinco años aproximadamente. Aproximadamente, nosotros en toda la planta son veinte mil. Veinte mil. Veinte mil. Ajá, veinte mil. Es una muy buena producción. Es una muy buena producción, exactamente. El mayor porcentaje para exportación. Eso por el consumo interno, que es mínimo. Y nosotros acá hacemos todo el proceso de la agricultura, que se llama eso, ¿sí? Entonces, pueden venir en un kilo, por decirlo así, de ovas, cien mil, doscientas mil ovas, ¿sí? Y en todo el proceso que lleva, desde que están ovas hasta que salgan, ahí hay cierta mortalidad, que ya al final de todo el proceso se contabiliza, ¿sí? O sea, podemos tener, por ejemplo, podemos traer, en las ovas haya diez mil, un ejemplo, ¿no? De esos diez mil, podemos sacar un cincuenta por ciento. Depende de muchas condiciones, ¿no? O un setenta, un ochenta por ciento. Siempre va a haber mortalidad en los tres procesos. La agricultura, alevinaje y juveniles. Siempre hay una mortalidad. Si eso se hace a través de, hay que llamar, si nosotros no manejamos eso acá, hay que llamar al presidente, a los que están encargados de la planta como tal, para que ellos puedan autorizar el tiempo, en qué fecha, porque como nosotros estamos en un proceso de producción, hay que separar esos tiempos, ¿sí? Para que la gente no venga directamente y deba irse, sino que se programa, es programado, todo es programado, directamente. Cada lugar, cada historia, esa es nuestra misión. Abrazar el famatina, beber en cada río, inundarnos de chaya y temblar de emoción frente al Talampaya. Gente de mi pueblo, como Facundo, como el Chacho, como el silencio profundo de la tierra. Entregar el alma al camino, susurrarle al cóndor, las historias de vida en nuestra tierra. Ascender respetuoso los Andes para estar más cerca de Dios, como caminando una procesión de esperanza y fe. Gente de mi pueblo, gente simple, solidaria y luchadora. Gente de mi pueblo, tercera temporada. Conduce Gustavo Luna. Vamos desandando el camino a la vera del Velasco y llegamos hasta Los Molinos. En este tradicional pueblo de nuestra costa, nos encontramos con Eduardo Mercado, un artesano muy versátil que domina de manera exquisita infinidad de materiales, logrando productos únicos, muy apreciados por los visitantes. Bienvenido a mi casa, gente de mi pueblo. Yo soy Eduardo Mercado, soy de Los Molinos, oriundo de acá. Y me gusta hacer todo lo relacionado a nuestra cultura. Distintos tipos de... Donde está la cultura estoy yo. Así que en eso estamos. Yo vengo desde la cuna con esto. Esto ya traía mi abuelo, siguió mi tío. Y lo vamos pasando de generación en generación. Ya todos nos gusta, tenemos animales. Todos vamos con... salimos con cajas a cantar para el carnaval. Y por ahora, de mis hermanas, soy el único que está haciendo cajas. Pero también cuando uno necesita una mano, ellos vienen y me ayudan a doblar la madera, que es lo necesario para nosotros. Realizo mesa de enerradura, algo de herrería artística. Talla de madera, trabajo sobre arcilla. Y bueno, todo lo que relacionado a esto, hago torsales, todo el manejo del cuero, ¿no? Para el aro, hacemos cortar madera. Esto es de cedro. Hice cortar madera de cedro. Pero también hago cortar madera de nogal, madera del algarrobo nuestro, del blanco. Madera de visco, que son las maderas originarias nuestras. El cedro no, son experimentos, son maderas de otro lado. Tenemos un árbol también, el árbol panta, que en vez de hebra tiene poros en su madera. Entonces, ese me facilita mucho para el tallado y para los aros también. Cuero de cabra. Cabra y de cabrito. También hay que seleccionarlo al cuero, que el animal esté lindo, no esté lastimado. No haya sido lastimado antes porque es donde quedan pequeñas cicatrices y es donde se terminan partiendo con el tiempo. Y sí, con eso. A veces no consigo acá y tengo que ir a otros pueblos a comprar esas cosas, los cueros. Señores dueños de casa, présteme en su corredor. Señores dueños de casa, présteme en su corredor. Andando alegre no hay que llorar, ándate en grat con quien quiera. Andando alegre no hay que llorar, ándate en grat con quien quiera. Andando alegre no hay que llorar, ándate en grat con quien quiera. Ya saben, cuando vengan, lleguen a nuestra casa, siempre hay algo para mostrar, algo nuevo. Dale, cada vez que estemos cerca acá en la zona nos llegan. Bueno, se los agradezco y los felicito por difundir lo nuestro también, ¿no?